Vamos a invitar ahora precisamente al personaje importante a quien va a estar a cargo de lo que será desde mañana sábado este Super Sábado, Ernesto Pimentel se ha encargado de traer a través de él mismo un personaje maravilloso de con los años, se ha ganado el cariño de todo el perro y precisamente nuestra Chola Chabuca es quien ingresa al 7 de América Televisión aquí en el estudio 4 de la banca Ernesto Pimentel con su personaje uno de los más queridos nuestra Chola Chabuca, Super Rosado, que se ven aquí en América Televisión ¡Me nervios! ¡Me quedo casi! ¡He llorado atrás! ¡Me juro! ¡He estado más mojada que alguien con tus palabras! Agradecerles su presencia y por supuesto pedirles que nos sigan apoyando para poder romper las pantallas de televisión y llevar nuestros contenidos, nuestros mensajes y sobre todo ser proactivos y darle espacio a alternativas en la televisión nuestro público, seguirá siendo el público popular el que nos ha permitido liderar con proyectos como los de Reventón de los Abos hoy le agradecemos a Reventón por todo lo que nos ha dado pero damos un siguiente paso y este paso se constituye en recoger lo mejor de esa experiencia y hacer un nuevo producto este nuevo producto es un encargo de América Televisión que no solamente está liderando las comunicaciones en la televisión peruana sino en este caso apostando por un personaje humilde que a lo largo de casi ya 18 años ha ingresado a veces con y a veces sin permiso de las familias peruanas para llevarles en todo caso lo mejor que hay en ellos muchas gracias por su presencia y no sé yo no es que continúe lo que viene es el musical de Super Sábado desde mañana aquí en las pantallas de América Televisión nos presentamos primero el guardillo, nuestro bibliógrafo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!